Bueno, estamos con Electropacharanga, contadnos un poco a dónde vais a ir y qué vais a hacer. Pues vamos a tocar aquí por la marina, vamos a empezar en Correos, ¿no? No, en la venta. Vamos a tocar dos canciones y luego andando hasta otros bares, luego por la marina todo. Va a haber ambiente, va a haber ambiente. ¿Qué es lo que hacéis exactamente que os diferencia de una charanga normal? Pues que esta es Electropacharanga, que tenemos guitarras eléctricas y material que no se usa en una charanga normal. Tenemos bajo, cantante, guitarras y llevamos a un carro con lleno de amplis y eso en una charanga normal no se usa, solo hay instrumentos de viento en una charanga normal, aquí no, aquí hay de todo. ¿Cómo se les ocurrió esto? ¿Cómo fue la idea? ¿A quién se le ocurrió? Pues no sé, teníamos ganas en Silocibe de hacer una charanga y se apuntó gente que no tenía nada que ver con Silocibe también, gente de la banda, de On Jarby y todo, y nada, entre todos hemos sacado adelante y... Los chicos que se animaron a tocar la charanga, pues dijimos, va, vamos a tocar una charanga aquí en fiestas para el ambiente a la tarde. Así, sin más. Bueno, pues vamos a ver ahora si os vemos un poco tocar, ¿no? Vale, muy bien. A que os lo paséis bien todos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!